El Reportero HN Radio, entretenimiento total. La mejor forma de estar bien informado de lo que acontece en Honduras y el mundo está a un solo clic y al alcance de tus sentidos. www.elreportero.hn Si deseas enterarte de tus artistas favoritos, buscas los deportes, el espectáculo, lo que sucede en tu comunidad y todo lo que necesitas saber, está aquí, en elreportero.hn. Encuéntranos en Facebook como El Reportero HN Oficial y en Pure, síguenos en El Reportero HN. Contamos con una amplia plataforma en redes sociales. Entra ya a www.elreportero.hn, el nuevo concepto en periodismo digital. En Honduras surge una nueva alternativa en producción audiovisual. Si lo que necesita es promocionar su empresa mediante un spot radial, televisivo o aparecer en las redes sociales, nosotros le tenemos la solución. ER Producciones, lo que imaginamos, lo hacemos realidad. Llámenos al 9914-0166 o a nuestro correo electrónico, elreportero.hn, arroba hotmail.com. ER Producciones. Transmite El Reportero HN Radio. Somos El Reportero HN Radio, la radio digital de los hondureños. Este y todos los domingos, usted tiene una cita con La Música del Recuerdo. El Reportero HN Radio presenta, Domingos del Recuerdo. En este espacio, usted puede compartir con nosotros, solicitar su música preferida, Domingos del Recuerdo. A partir de las 8 de la noche, en El Reportero HN Radio, la radio digital de los hondureños. A continuación, Sinfonoticias, el espacio estelar de El Reportero HN Radio. Comparte nuestra dirección virtual, www.elreporterohnradio.com. Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes. Les saluda el periodista Alex Espinal, desde los estudios de El Reportero HN Radio, aquí en Tegucigalpa, la capital de Honduras. De inmediato, iniciamos nuestro resumen de noticias correspondiente a este día, 16 de agosto de 2018. En el campo nacional, hoy permaneció cerrado el paso vehicular frente al Congreso Nacional, debido a una movilización de taxistas que presentaron este día una iniciativa de ley ciudadana para pedir una rebaja en el precio de los carburantes. Los dirigentes de la Asociación de Taxis de Honduras a Taxis, pasada la una de la tarde, eran requisados por la vigilancia para poder ingresar a la Secretaría del Poder Legislativo en el centro de la capital. Rodney Figueroa, dirigente de los taxistas, confirmó que del total de firmas 20.000, entregarán 6.000 al diputado Tomás Zambrano, quien pondrá el sello de recibido. Una vez entregada la iniciativa de ley, estas serían remitidas al Registro Nacional de las Personas para verificar su autenticidad. En otras noticias, los dirigentes del transporte de carga de la zona centro del país esperan que en el transcurso de la semana sea sometida al Congreso Nacional y posteriormente aprobada la reforma a la Ley del Transporte de Carga, que incluye la revisión de tarifas. Carlos Fonseca, dirigente del transporte, destacó que la ley en mención es de reciente creación, publicada en marzo del año 2016, por lo que contiene varias ambigüedades que no han quedado claras y no han permitido la aplicación de la misma en un 100%. Y un conductor de autobús ejecutivo fue asesinado la tarde de este jueves en la capital de la República por un sujeto que se transportaba como pasajero. La víctima fue identificada como Edwin Noé Cruz. El motorista cubría la ruta carrizal centro, La Sosa, con registro 558. El hecho violento se registró a inmediaciones de la colonia La Fraternidad en el boulevard Los Próceres. Un grupo de alumnos de diferentes colegios protagonizó un zafarrancho la tarde de este jueves al enfrentarse a pedradas con agentes de la Policía Nacional en medio de una protesta. La manifestación de los educandos es parte o es para exigir una rebaja al precio del pasaje del transporte público y que se haga efectivo un bono estudiantil. Los alumnos pertenecen al Instituto Técnico Honduras y al España Jesús Milla Selva, ambos de la colonia Kennedy de Tegucigalpa. En otras noticias nacionales, dos empleadas de un café escaparon de la muerte cuando un vehículo impactó contra el establecimiento ubicado en el anillo periférico cerca de la residencial El Sauce de Comayagüela. Hasta la una de la tarde se desconocían las causas que provocaron el accidente, pero sobre el mismo han trascendido varias fotos y videos en las redes sociales. Este video usted lo encuentra en las redes sociales de El Reportero Honduras. Y tal y como se adelantó ayer en una estación radial de la capital, el directivo del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Eduardo Martel, confirmó que este jueves el inicio de procesos disciplinarios en contra de varios diputados que no han respetado la línea del partido en el Congreso Nacional. Se trata de al menos 13 congresistas del Partido Liberal afines a la bancada dirigida por Elvin Ernesto Santos. Entre los parlamentarios liberales convocados a ese citatorio el próximo miércoles 22 de agosto por parte del Tribunal de Honor del Partido Liberal se encuentran Rob McNabb, Chanel Roosevelt como suplente por Islas de la Bahía, Nery Reyes y su suplente José Roney Bautista del departamento de Lempira. Por otra parte, tras confirmarse este jueves un auto de formal procesamiento con prisión preventiva determinado por la Corte de Apelaciones en materia de corrupción, el juez ha determinado enviar al primer batallón al exconcejal Julio Barahona. El exmiembro del Consejo de la Judicatura llegó este mediodía del jueves al juzgado en materia de corrupción en Tegucigalpa para ser notificado sobre la resolución de dicha corte con respecto al cambio de medidas cautelares. La semana pasada se realizó este procedimiento judicial solo contra cinco de los seis exconcejales acusados de malversar viáticos del presupuesto del Poder Judicial por el orden de los 13.5 millones de lempiras. Ahora nos vamos al campo internacional. El exdirector de la CIA, John Brennan, afirmó que el presidente estadounidense, Donald Trump, había retirado su autorización de acceso a información clasificada para asustar a los detractores y bloquear una investigación sobre sus vínculos con Rusia. En una columna publicada el jueves en el diario New York Times, Brennan dijo que la decisión anunciada el día anterior por la Casa Blanca era de tono político. Claramente el señor Trump está desesperado por protegerse a sí mismo y a otros cercanos a él, dijo Brennan, viéndolo como un intento de silenciar a través del miedo a otros que se atrevieron a desafiarlo. Y el impulso a una reforma fiscal que pretende paliar el creciente déficit de Costa Rica ha acaparado la atención del presidente Carlos Alvarado en sus primeros 100 días en el cargo que se cumplen hoy, en los que también han figurado temas como la inmigración nicaragüense y el matrimonio igualitario. El déficit fiscal viene en crecimiento sostenido en Costa Rica desde el 2018 y el de Alvarado es el cuarto gobierno que impulsa una reforma tributaria. Los tres anteriores no tuvieron éxito. Al cierre de 2017, el déficit fiscal alcanzó el 6.2% del PIB y las proyecciones oficiales para el 2018 es que llegara al 7.2%, lo que además presiona el crecimiento de la deuda, que es del 50% del PIB. Y finalmente, sigue abierta la profunda crisis social y política que sufre Nicaragua desde abril y que ha partido en dos al país y no se vislumbra una salida pronta. Mientras el régimen de Daniel Ortega y su mujer vicepresidenta Rosario Murillo continúa la política de represión silenciosa, los ciudadanos del común expresan su descontento en la calle. En las últimas horas recorrieron varias avenidas de Managua en una multitudinaria manifestación para exigir la libertad de los presos políticos que superan los 300. Convocada por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, el movimiento campesino y otras organizaciones, buena parte de los asistentes acudieron cubriéndose el rostro con pañoletas por temor a las represalias del gobierno y sus turbas. Hasta aquí este breve resumen de noticias en Sinfonoticias, el noticiero estelar de El Reportero HN Radio. Les saluda el periodista Alex Espinal, gracias por estar con nosotros a través de nuestra estación radial El Reportero HN Radio a través de www.elreportero.hn y también compartiendo nuestra transmisión vía Facebook Live. Muchas gracias, que pasen un feliz día donde quiera que se encuentren. Hasta pronto. www.elreportero.hn La mejor forma de estar bien informado de lo que acontece en Honduras y el mundo está a un solo clic y al alcance de tus sentidos. www.elreportero.hn Si deseas enterarte de tus artistas favoritos, buscas los deportes, el espectáculo, lo que sucede en tu comunidad y todo lo que necesitas saber, está aquí, en elreportero.hn. Encuéntranos en Facebook como El Reportero HN Oficial y en Twitter, síguenos en El Reportero HN. Contamos con una amplia plataforma en redes sociales. Entra ya a www.elreportero.hn, el nuevo concepto en periodismo digital. En Honduras surge una nueva alternativa en producción audiovisual. Si lo que necesita es promocionar su empresa mediante un spot radial, televisivo o aparecer en las redes sociales, nosotros le tenemos la solución ER Producciones. Lo que imaginamos, lo hacemos realidad. Llámenos al 9914-0166 o a nuestro correo electrónico elreporterohn.com ER Producciones Transmite El Reportero HN Radio Este y todos los domingos usted tiene una cita con la música del recuerdo. El Reportero HN Radio presenta Domingos del Recuerdo En este espacio usted puede compartir con nosotros, solicitar su música preferida, Domingos del Recuerdo. A partir de las 8 de la noche en el Reportero HN Radio, la radio digital de los hondureños. Somos el Reportero HN Radio, la radio digital de los hondureños.